¿Qué onda banda? El día de hoy les traigo un video muy especial, es del festival Wish on Door, donde hubo más de 20 mil asistentes, fue un número récord en un festival de música electrónica. Y bueno, ¿para qué hablo más? Mejor vamos a ver un poco de lo que se vivió, chequenlo, espero que les guste. Yeah! Come on boys, are you guys ready to jump with us? Are you ready? Everybody make some fucking noise! Come on, Mexico! Come on, Mexico! Let's go, ready for this. Martin Cadence. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Y bueno, esto fue un poco de lo que se vivió en el Wish, espero que les haya gustado el video. Y bueno, si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos, denle like y suscríbanse al canal para que reciban notificación cada vez que suban nuevo video. Nos vemos en la próxima. Yeah! Yeah! Yeah!